¿Qué perro vas a meter tú en tu familia como perro de compañía? ¿Le va a costar adaptarse más o le va a costar adaptarse menos hacer esta función de mascota dentro de casa? De ser la mascota dentro de casa. Hola, muy buenas, bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 49 de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel y voy a estar acompañándote contigo durante los próximos minutos. El tema de hoy es un tema que es complicado. Muchas veces he oído que me dicen alumnos o que me dicen personas que comparten su vida con un perro. Oye, es que a mí ya me han dicho que este perro no es para mí, que este perro no debería estar conmigo, que se me va de las manos, cosas parecidas. Así que si te identificas con esto o a lo mejor no te identificas con esto, pero estás teniendo problemas cuando sales a pasear con tu perro porque ladra mucho, porque te pega tirones de la correa, porque reacciona cuando ve algún estímulo, como puede ser una persona que pasa, otro perro, algún objeto en movimiento, como, no sé, un coche, motos, patinetes, lo que sea. Quédate, quédate, porque te va a ayudar mucho todo lo que voy a estar explicándote en el día de hoy. ¿Por qué te han podido decir esto? ¿Por qué se dice muchas veces? Oye, este perro es que no es para ti, es que se te va de las manos. Pues probablemente es porque estás compartiendo tu vida con un perro al que le cuesta adaptarse a esa vida de animal de compañía. Muchas veces nos pasa que por, digamos, el temperamento, la predisposición de nuestro perro, que está orientado, pues seguramente, no precisamente a actuar como un perro de compañía, porque se ha seleccionado. Muchas veces pasa, esto pasa mucho con los perros de trabajo, especialmente con el pastor belga Malinoa, también pastores alemanes de trabajo. Perros de rastro es frecuente que se adapten a veces mal también a ser la mascota de casa, digamos, ¿no? Porque son perros que se han seleccionado durante muchos años, se han seleccionado esa raza para exacerbar unas características concretas, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, para que lo entiendas, el perro es un predador, ¿no? Y dentro de la secuencia de predación hay una serie de pasos. Todos nuestros perros son predadores. Y las razas lo que se ha hecho es que se han ido seleccionando individuos que queríamos fomentar, dependiendo de la utilidad que le queríamos dar a la raza, que el hombre le quería dar a la raza, se ha ido como exacerbando una parte de la cadena de predación, ¿vale? La cadena de predación empieza que el perro ventea, ¿no? Pues un olor en el aire, ¿no? De la presa que quiere cazar. Y entonces, después, lo que ya cuando la tiene más cerca, va al suelo y empieza a rastrear. Una vez ya ha cogido el rastro y ve al perro, lo que hace es que entra en acecho. Después del acecho, ¿qué viene? Entra el instinto de caza, que es de perseguir a la presa en movimiento. Sale, ¿no? Y entonces, pues la presa empieza a huir. Él activa instinto de caza, persigue a la presa. Luego, cuando la coge, activa instinto de presa, de morder, mantener la mordida en la boca. Y luego, pues ya viene el instinto de, ahora no me acuerdo cómo se llama, de transportar. Tiene un nombre, de cobro, ¿no? De los perros estos de cobro que transportan, ¿verdad? El colaborador, los retrievers en general, ¿no? Y después, pues ya ingieren la presa. Entonces, fíjate que te he explicado seis o siete pasos, ¿no? De la secuencia predatoria de un perro. Entonces, nosotros los humanos lo que hemos hecho es seleccionar perros que nos interesaba, pues, exacerbar una de estas partes de la secuencia predatoria. Por ejemplo, los perros de presa, tipo pitbull, tipo perros que muerden, que tienen gran mordida, pues, se ha seleccionado esa parte de que hemos explicado, ¿no? Que morder y mantener el instinto, mantener la presa en la boca. Los retrievers que se han seleccionado, pues, para, yo que sé, ¿no? Para que, bueno, yo que sé, ¿no? Para que transporten cosas. Básicamente, lo que hace el cazador es que dispara al pato, ¿no? Dispara al pato que está en el agua. Y el retriever va con su tipo de boca blanda. No es, por ejemplo, como un pastor alemán o un pastor belga que tiene la boca dura y rompería la presa, sino que tienen una boca blanda, cogen la presa y se la traen, la transportan al propietario, ¿no? Al propietario, al cazador, al guía. Llámalo como quieras. Es igual esto. Entonces, fíjate que se han seleccionado características muy determinadas, ¿no? El perro de rastro también, oye, es muy antinatural para el perro de rastro hacernos caso porque se ha seleccionado precisamente para que siga un rastro y el cazador va detrás siguiéndolo para que le lleve a donde está la presa. Entonces, hacer caso, hacerle caso a su guía es como antinatural. Entonces, te explico esto para que entiendas que hay razas que se han seleccionado durante muchísimos años para hacer una conducta, para tener un comportamiento, unos rasgos de comportamiento muy, muy, muy determinados. Entonces, según qué perro vas a meter tú en tu familia como perro de compañía, le va a costar adaptarse más o le va a costar adaptarse menos hacer esta función de mascota dentro de casa, de ser la mascota dentro de casa. Un pastor alemán que le cuesta muchísimo adaptarse, es un perro de trabajo y le cuesta muchísimo adaptarse a estar tranquilo en familia, a ir a pasear con la familia al centro de nuestro pueblo lleno de perros, lleno de gente, se estresa, se seleccionó durante muchísimos años para hacer un trabajo muy determinado que tiene que ver sobre todo con vida. Es un muchísimo instinto de presa también. Es un perro que tiene tendencia a estresarse muchísimo, con lo cual yo cuando decidí compartir mi vida, ponerlo dentro de la familia con él, yo sabía que estaba expuesto a esta serie de problemáticas o que podía estar expuesto. Hay que tienen más facilidad y hay que tienen menos facilidad para adaptarse al entorno familiar. En mi caso, mi perro tiene muy, 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 muy poca facilidad para adaptarse tanto al entorno familiar como al entorno urbano, pero por suerte, pues bueno, conocimientos y voy llevando, le voy enseñando, lo he ido educando, he ido moldeando su comportamiento. Pero yo ya parto de la base que es un perro que no es fácil, no es un perro dúctil para hacer esta función de perro de compañía que queréis la mayoría de los que estáis viendo este directo ahora mismo. Entonces, te quiero poner en contexto para que entiendas por qué puedes estar teniendo probablemente problemas o por qué si alguna vez te han dicho, oye, este perro no es para ti. Pues bueno, te he explicado el por qué podría suceder esto. Un perro orientado, muy orientado a la compañía. La mayoría de retrievers, no sé si la mayoría quizá, pero bueno, golden. Sí, el golden, el labrador, son perros que se adaptan muy fácilmente a hacer pues esta función de mascota dentro de casa. Los caniches, por ejemplo, el bichón maltés, son perros que se adaptan muy bien, muy bien, ¿vale? No estamos exentos a que no aparezcan problemas con estos tipos de perros también, pero evidentemente ya tenemos como muy allanado el camino en principio, ¿vale? Y luego depende de un montón de cosas, de experiencias que pueda tener y demás, que la cosa se pueda complicar un poco más, ¿no? Entonces, me imagino que ya todos los que estáis viendo este directo ya tenéis el perro, pero una consideración importante, ¿no? Antes de decidir qué perro tengo es cómo es mi estilo de vida y ahora hablaremos por qué. Te voy a explicar en el directo cómo es mi estilo de vida y si se adapta mi estilo de vida a las necesidades que tiene mi perro como raza o como predisposición. A lo mejor es una mezcla, pero dentro de que sea un cruce, pues seguramente intuir hacia dónde pueden ir sus necesidades, ¿no? Porque, por ejemplo, una mala combinación sería, pues soy un perro de trabajo como el que tengo, como mi pastor alemán, seguramente lo habrás visto en algún vídeo de YouTube, y tú eres, pues, no sé, una persona de, yo qué sé, 54 años, sedentaria, que no, yo qué sé, no tienes por costumbre salir en bicicleta, salir a hacer deporte, salir a hacer ejercicio que puedes compartir con tu perro. No sabes de trabajos de mordida con un perro. Además, es tu primer perro, por ejemplo, pues esto sería como una situación bastante contraindicada, ¿no? Unas variables bastante, digamos, contraindicadas, así me explico, en el sentido de tener una relación apacible con tu perro y llevarlo bien, porque es como, por decir algo, ¿no? Es como estás cogiendo un Fórmula 1 para conducir por dentro de una gran ciudad, dentro de Madrid, dentro de Barcelona. No es el coche más adecuado, ¿no? Esto, pues, pasa muchas veces que por desconocimiento, pues, o por circunstancias de la vida, te encuentras con un perro que no se adapta bien, no está pensado, no está diseñado para ese estilo de vida que tú tienes. Dicho esto, os voy a intentar ayudar dentro de la medida de lo posible en este directo para los que estéis en una problemática así parecida, o incluso, como os he dicho al medio, de los que tenéis problemas de que, oye, vuestro perro va ladrando, va reaccionando por la calle a diferentes tipos de perro, personas, gatos, coches, lo que sea, bicicletas, lo que sea que reaccione, ¿de acuerdo? Bueno, sí, al final el directo va a estar como dividido en dos partes, una que vamos a... Te voy a explicar por qué debes utilizar la técnica que te voy a presentar hoy, que al final es una técnica que está basada en el modelo de estímulo-respuesta y del aprendizaje asociativo, y después vamos a pasar a cómo implementar esa técnica que te voy a presentar, ¿no? Si os quería hacer una pregunta, ¿a qué estímulos reacciona vuestro perro? Dejádmelo abajo en los comentarios, ¿en qué estímulos reacciona? ¿Reacciona más a personas, reacciona más a perros o reacciona a objetos en movimientos? Ponédmelo en los comentarios, ¿sí? Bueno, la causa o el origen de la reactividad, la etiología, pues puede ser diversa, puede ser diversa, pero en muchos casos realmente lo que está sucediendo es que se hace un condicionamiento, se hace una asociación, ¿no? Nuestros perros aprenden, están asociando todo el rato, están asociando. Entonces, lo que os he dicho, ¿no? El modelo de estímulo-respuesta, aparece un estímulo que me genera una, vamos a decir, una sensación o una emoción y yo doy una respuesta en base a lo que me está provocando ese estímulo. Entonces, pues muchos perros que reaccionan, la mayoría de perros, yo me atrevería a decir que reaccionan por miedo, la mayoría, aunque no lo parece a veces, pero esto sería, creo que es un miedo que está enmascarado, pero sería objeto de otro directo, no voy a entrar ahí para no alargarme demasiado. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la respuesta que tiene el perro en base al aprendizaje que ha hecho y en base a un cambio de aprendizaje y de asociación. O sea, va a aparecer el estímulo que hace ladrar a nuestro perro porque le da miedo o porque le frustra, da igual. Y lo que vamos a hacer es que tenga una asociación positiva para que lo asocie con un evento agradable, ¿no? Cuando aparece eso que me hacía ladrar antes, ahora es el indicador de que va a suceder algo agradable y vamos a empezar a cambiar la valencia emocional de esa estimulación. Así que eso es lo que nos vamos a centrar hoy. Es interesante, es interesante que aprendáis a cómo utilizar la técnica vosotros y que aprendáis vosotros desde cero. No importa que no sepáis nada ahora mismo. Al final, quiero que sepáis que prácticamente todos los perros son entrenables por su tutor, por su guía, por su propietario, independientemente de si tiene experiencia o no por el propietario o el guía. Por supuesto, por supuesto necesitas seguir unas bases adecuadas, eso está claro, porque si no te va a pasar lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Que has probado un montón de cosas seguro y no te han funcionado. Entonces, sí que es verdad que tienes que aprender la manera correcta de hacerla y luego implementarla, ¿vale? Luego, pues, ponerla en práctica. Esto es muy importante porque al final si le enseñas tú, pues, te vas a evitar ese efecto de que se lo enseñe a alguien o a ti te enseñe a otra persona a hacerlo y en presencia de esa persona te funcione bien, pero luego cuando no está esa persona o ese entrenador no te funciona. Así que si tú aprendes las técnicas que te voy a explicar y eres capaz de desarrollarlas bien, le has enseñado tú a tu perro. Evidentemente, a ver, hoy os voy a dar una iniciación, ¿vale? Luego eso es un proceso, pero si empiezas a hacerlo vas a ver que tienes ya resultados, ¿vale? Lo que te voy a explicar hoy, ese cambio de valencia ante el estímulo que lo hace ladrar, pues, oye, ¿para qué te va a servir? Pues, bueno, básicamente para que puedas empezar a salir sin ladridos, para que puedas empezar a salir sin pasar esa incomodidad, esa vergüenza que a veces nos hace pasar cuando se porta mal nuestro perro en sitios públicos e incluso algo también importante, esas disputas familiares, ¿no? De ya nadie quiere sacar al perro, ¿no? Que hemos comentado tantas veces, ¿no? Que al final un miembro de la familia era el que tenía que encargarse de sacar el perro al mediodía y ahí dice, pues, no lo quiero sacar porque el perro se porta mal y no es culpa a mí que se porte mal y nadie es capaz de enseñarle y todas estas cosas. Así que, bueno, si te resuena todo esto que estoy diciendo, no, quédate, quédate porque ya vamos a empezar con la técnica en un momentito que quiero comentarte. Además, vamos a compartir pantalla para que veas, la veas y cómo se implementa con un perro que está aprendiendo. El tema de que tengáis controlada la distancia, pero antes de entrar en distancia, paso número uno, tener atendida el área instintiva de vuestro perro. Esto es súper importante. Mira, mi perro, el pastor alemán, es un perro que es de base, es muy, muy reactivo y reacciona con mucha facilidad ante un estímulo o su tendencia es a reaccionar. Y ya cuando digo reaccionar, pues, ya no me estoy refiriendo. Mi perro ya no ladra cuando ve un estímulo. Pero sí que tiene tendencia a estresarse enseguida y a activar, pues, procesos que son, vamos a decir, que tienen que ver con el sistema simpático y que son inconscientes en él, ¿no? Y, pues, ves que se pone más nervioso. Entonces, pues, constantemente he de ir contracondicionando. Al menos, si quiero, sí que es verdad que en periodos de tiempo que no hago trabajo de contracondicionamiento, ¿no? Y hay periodos que vuelvo, pero si yo quiero cambiar la valencia emocional de cómo percibe ese estímulo o mitigarla, atenuarla, pues, evidentemente, tengo que contracondicionar, tengo que asociar ese estímulo que lo estresa, que le pone nervioso a un evento positivo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que, entonces, pero ahora yo te quería decir, que me iba un poco de la rama, es que mi perro como norma general o como, digamos, como temperamental, como característica temperamental, él tiende a estresarse de manera innata. Entonces, si yo, hemos dicho que tengo un perro que está muy orientado a la presa, al trabajo de presa, al trabajo de mordida, si yo no atiendo esa necesidad suya, básica, vital, por la que ha estado seleccionado por muchos y muchos de sus antepasados, se ha ido buscando esa característica, si yo no atiendo esa necesidad suya, él se me estresa todavía muchísimo más, ¿de acuerdo? Esto es algo importante. Yo tengo un perro que está muy orientado a la presa y lo tengo que atender esa necesidad que él tiene. Entonces, automáticamente, si yo estoy trabajando con él, el instinto de presa, estoy saciando su vaso instintivo, automáticamente él va más relajado, por acá ahí se me estresa menos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué es por esto? Y ahora enlazamos con el principio del directo todo eso que os he explicado y si has llegado tarde, es muy importante que luego vayas al principio para ver todo lo que he explicado y para entenderlo. Entonces, tenemos que saciar su vaso instintivo, sobre una necesidad instintiva. Tenemos un perro que está orientado a la presa, un perro que está orientado al olfato, a hacer trabajos de olfato. Esto le va a ir muy bien, que dices, oye, a mi perro no le gusta mucho morder, pero, oye, trabajo de olfato le puedes hacer, le va a ayudar también, le va a ayudar también juegos de olfato, que activar esa capacidad, ¿no?, de oler, de seguir un rastro. Busca juegos de olfato para hacer con él y en su efecto también puedes encontrar maneras de estimularlo a nivel cognitivo, a nivel mental, ¿vale? Un perro que esté estimulado a nivel mental va a ser un perro que va a bajar niveles de estrés. Esto es también importante. Entonces, punto número dos, tienes que asociar el evento que lo hace reaccionar a algo positivo. Y para esto, pues, voy a compartir ahora pantalla con vosotros y vamos a ver una lección, una parte de una lección del kit para el manejo, de primeros auxilios para el manejo de la reactividad y de la agresividad, que entenderéis muy bien a qué me estoy refiriendo. Vale, bueno, pues, fíjate, ahora estamos aquí en la calle. Esto es, bueno, es Long Island en Estados Unidos, en Nueva York. Y mira, fíjate, por aquí a lo lejos vas a ver que viene una señora con un perro y entonces en el otro lado está Anthony con una perrita que se llama Quest haciendo el trabajo de contracondicionamiento que acabo de describirte, ¿vale? Entonces, él va a utilizar también el marcador, el Yes, pues mira, fíjate cómo lo hace. Mira, ¿ves? Yes, y le da el premio. ¿Vale? Yes, y le da el premio. Yes, y le da el premio. Yes, y le da el premio. Fijaros que hay variables importantes aquí que tenéis que tener en cuenta para que esto funcione. La distancia que tolera vuestro perro, luego el tiempo que lo estáis exponiendo, porque fijaros que la perra, esta estaba, pues, estaba súper tensa ahí mirando. Si expones demasiado tiempo, lo que te va a pasar es que va a ladrar. Va a ladrar y, sobre todo, ¿eh? Sobre todo, si ladra no le des el premio. Si ladra lo que tienes que hacer es irte, que esto es la tercera cosa que te quería explicar hoy en el directo, ¿no? No tenses la cuerda. No tenses demasiado rato. Poco a poco tu perra va a ir, o tu perro va a ir tolerando más rato la presencia de ese estímulo, de ese disparador que le hace ladrar. Pero al principio con que hagas yes, yes, dos o tres veces entregas premio y te vas, ¿vale? Y poco a poco vas construyendo, ¿no? Ese nuevo significado. Esto es súper importante. Te has de ir a tiempo antes de que ladre. Claro, en el programa todo esto, pues, te lo explico con mucho detalle. Ves todos los ejemplos que necesitas ver para poderlo implementar. Pero fíjate que es súper sencillo. O sea, esta lección que tú has visto, ese ejercicio, si tú llegas a implementarlo bien, te digo que empiezas a transitar, por supuesto, todas las etapas, ¿no? De acercamiento y demás. Pero es una manera, es súper sencillo. O sea, es una sola cosa que has de aprender. Una sola cosa. Tienes un cambio increíble, increíble en el comportamiento de tu perro. Ahora, ¿cuánto tiempo necesito, Manuel? Porque yo tengo prisa, tal. No, no, olvídate de las prisas. Olvídate de las prisas. La prisa te la marca. Olvídate. O sea, el tiempo de avanzar, el ritmo de aprendizaje lo marca tu perro. No lo podemos en ningún caso marcar nosotros. Habrán perros que empieces a implementar esta técnica. Bien hecha. Probablemente con esto que te he explicado ahora no tengas suficiente. Tienes que entender más cosas. Pero quiero que veas al menos que es posible. Pruébalo a ver si te funciona. Si con todo esto que te he explicado eres capaz de hacerlo bien. Muchos van a ser ya capaces de empezar a ver resultados. Y otros, pues igual necesitáis un nivel más de apoyo. Necesitáis más conocimiento. Pero, sí, más apoyo. Pero lo que sí que quiero que sepas es que todo tiene un proceso y que el proceso lo pone tu perro. Habrán perros que en tres semanas haciendo esto, incluso en la primera semana van a ser unos cambios espectaculares. Y otros perros necesitan un poco más. Tienes que ser paciente y transitar de manera adecuada pues tu proceso, ¿de acuerdo? O el proceso, vuestro proceso. Vuestro proceso compartido entre tu perro y tú. ¿Vale? Siempre digo que las prisas son muy malas. De todas maneras, he condensado en este kit de primeros auxilios para el manejo de la reactividad y la agresividad el manejo de esta técnica en concreto para que puedas obtener los resultados de la manera más rápida posible. En el mínimo tiempo posible, siempre teniendo en cuenta el tiempo que necesita cada perro como individuo. ¿De acuerdo? No es lo mismo para mi perro que para el tuyo que para el de tu amigo. Y nada más, yo por mi parte me despido. Decirte, déjame un comentario. Déjame un comentario. ¿Qué te ha parecido este directo? ¿Qué te gustaría si tienes un perro con problemas de reactividad, ladra demasiado, reacciona a diferentes estímulos? ¿Cómo te gustaría que fuese el directo de la semana que viene? Y algo que no te he dicho antes. Si estás viendo el directo y todavía no estás siendo la cuenta de Instagram o la cuenta de Facebook o no estás suscrito al canal de YouTube, te agradeceré mucho que lo hagas. También que me des un buen like. No te cuesta nada y a mí me ayudas a posicionar este contenido. Y nada más. Ahora sí que sí, me despido de ti hasta el miércoles que viene tres y media hora península española. Chao, chao.